¡Gracias! 3 2 2 3 Y mi ser, ella no siente, es una gana de alguien más rompo Y mi ser, estás ausente, yo me he rompido y no lo sé Y mi ser, estás ausente, yo me he rompido y no lo sé Y mi ser, estás ausente, yo me he rompido y no lo sé Y mi ser, estás ausente, yo me he rompido y no lo sé Y mi ser, estás ausente, yo me he rompido y no lo sé Y mi ser, estás ausente, yo me he rompido y no lo sé ¡Gracias!